De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Amigos, en medio de la Pascua celebramos hoy a Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Esta mujer sencilla que llevaba en su corazón el drama de la Iglesia, porque estaba profundamente enamorada del Señor, consejera de Papas y patrona de Europa. El otro día, el domingo de Resurrección, precisamente el Papa Francisco nos hablaba de Europa. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que afrontamos nos une a todos y no hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Como cristianos, como ciudadanos europeos, vamos a apostar por una justicia social real. No queremos volver a la normalidad de antes. Queremos luchar por la justicia y por la paz. ¡Feliz Pascua en el Día de Santa Catalina de Siena!